¡Está zarpado, alto avión! ¡Me van a hacer pollo! La zona está toda atachada, ¿viste? Sí, sí, todo en negro Como si no supieras qué calor Es como que está todo confidencial Igual hay lugares nuevos, hay nombres y dos nuevos Porque hay algunos que no estaban Hay dos o tres que antes no estaban, me parece O dos, lo menos Este es el paso uno ¿Están acá nomás? Sí, 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 acá te tiro y a buscar después Todo El tema es que no nos tire después lejos Las cosas El auto uno lo va a tener que ir custodiando Uno, ya tengo uno Los enemigos principales Hola, hola, hola Buena Buena, buena, buena No vino nadie acá, ¿no? Acá arriba Voy, voy Me agarró una con un cuchillo atrás, boludo ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Dale, ruso, de mierda Te va a tener que desgastar todo Ah, bajaron Listo, hay que ir a la llave ahora Oh, me agarró No No Me agarró No No estás cargando Ahí, el licorio No Pará Dale Dale Me agarró Me agarró Me agarró Ja Caemos, ¿me van a por Asalian? Es que no... No hay nada boludo, no hay helicopteros ni nada Nan. Yo caí acá en el centro y agarré un auto No se preocupen Dicima en el otro lado. Dejate de poder Movimiento ¿Que van por ahí de ustedes? Si Dale Leon, pasamos Ja ¿Sale? Ya voy caminando para allá La verdad La verdad es que está Estaría delante Ché, está todo bien Pero el mensaje es eliminar la miedo, boludo Eso dije Menos mal que no lo hicieron a las 2 de la mañana Mati Dale, vení por acá Si se tengo, me voy por allá Lo estaba esperando a Maxi Quizás a uno Sí, a Maxi A Mati quizás Pará, ¿viste, pará? No, 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 acuérdate que la transmisión es diferente, Belia, con todo esto, ¿viste? A ver que tu flequilla no te deja de ir Le más toco, le más toco, fíjate que le sacaron la hidráulica Bolido, igual fuera de zona, cuando estaba grabando el video, ¿no? No me doblaba el auto No, me doblaba No, porque en el 4 Sí, cambiaron la forma de lo medite Ah, claro que sí No me doblaba y yo decía, yo no sé si fue yo, si es que encontró Si es la candela de ping que hay en la partida También podía ser, pero si ahora vos me decís lo mismo No, no, jajaja La madre de Rusia Digo, esta es la 3 Esta es la que pasa a la 3 y que en el regreso me cago de la pata De esa es la que pasa a la PC, de la Playboy Lil Nasir Sí ¿ purposena el af saque de ladensidad? Por? No, se me mandó al residuo, al supersonde Ahí le mandó el supersonde Es indistinto por cada jugador, o sea por cada equipo Me bajé sin querer No me di ni cuenta Vamos, vamos, vamos Leon Mientras, porque si no vamos bien, ponemos 11 minutos Dale, dale, dale Subiste, Max Llegamos, llegamos bien, fue la otra, se la tira medianamente cerca la ubicación Voy, siente Sí, porque va bien, se va a usar la tarjeta, adentro del bunker, ahí viene, a ver Dale Dale Ah, no está adentro del bunker, está ahí, ahí nomás Apenas entrás Está adentro del bunker, está, boludo Sí, sí, pero apenas entrás Camperos de mierda, loco ¿Por qué se ponen a campear ahí? Agarren la tarjeta y váyanse La puta que los parió Me sacan Enemigo entrado en el área Alguien que la agarre ¿A dónde tiró? Ah, acá nomás, ¿viste? Perdón, este chabón, pero lo recagué a tiro De un vehículo, olviden eso Hay que ver dónde lo tiraron De la pista Oye, a mí me quedó abajo de la represa, de la represa novedad Yo conduciré Axie Guarda que hay gente lean, eh No, boludo, ¿qué pasó? Yo, yo mate a uno recién, eh La escucho la caja y no la puedo ver Debe estar adentro del avión No, adentro del avión no puede ser Me salgo para acomodarme y dicen Enemigo entrando en el área Me la cruza todo el auto Tiene que estar adentro del avión, boludo Objetivo detectado Acá, acá no Es azul No dije nada Ah, está por acá Acá Otra caja azul Yo no sé qué estoy buscando Es una caja negra y amarilla, Mati Afuera Alguien vino por aquí Bien, bien, bien En dos, cuatro, ¿qué hay? ¿Y a dónde nos mandó? ¿A dónde nos mandó? Al promenade Al promenade Sí, sí, sí Ah, ahí está Mati Afirmativo ¿A dónde? Va a movir A marcha peligrosa T7 T7 Bueno, hay que buscar un chaboncito ¿Viste el... Un soldado? Ah, claro Yo lo vivía con un soldado Uh, re placer Andar con Mati ¿Qué es eso? Fueron, se le traba Se le va muy rápido Es que el auto de Mati Va a laqueado Yo no Bueno, ya estamos adentro del cliente Acá empieza Acá empezamos a buscar Empiezas a buscar Ahí estamos de dónde No, no, no Báquete, báquete Busquen Todos tenemos que agarrar o con que lo agarre uno No, lo tiene que agarrar cada uno Ok, a cada uno le da alarma entonces No es que yo hagas una sola Pero... Sí, bueno Yo no le doy Acá adentro Acá creo, acá creo Acá creo, acá creo que está Porque acá creo que va a escuchar voces ¿Podés creer que en el Superstore Cuando fui, boludo Este... Estaba parado en una góndola Adentro de una góndola No, acá no Me está hablando el ruso Me tiró Sí, me habló el ruso en casa Sí, sí, a todos La zona que nos tocó a nosotros con Gaby Fue mejor, boludo Fue allá en Bonchard, boludo Y la compramos en un avioncito La puta madre, boludo ¿En serio? ¿Tan complicado es esto? Y pasa que esta zona es muy grande Es lo último, Mati Es... No, después falta la corrida Bueno, sí La corrida del estadio Que es lo más lindo Que tiene que dar el tiempo Pero quiere el arma Que se da igual el tiempo Otra vez, escuché Vamos, adelante, adelante O fue uno de ustedes Acá está Sí, fue el ruso ¿A dónde? Ah, ok Ahí quedó identificado en el mapa Aunque me la cambió por mi Sí, sí, sí Te la cambio No importa Después ¿Qué es? ¿Una Dragon O? Dragon O, sí Hice todo esto por esta arma Qué flashe, boludo Qué flashe lo que esté parado acá, boludo No, no te muevas ¿Dónde vas? Ah Yo al principio le empecé a disparado Ah, se cruza de brazos Qué buena onda ¿Y ahora? No lo había visto esto yo Listo, ahora hay que esperar Podemos ir a buscar gente a matar por allá Es que ahora tenés que esperar que se termine el tiempo, así que sí, podés hacer lo que quieras Pero quiere ir a matar gente Ah, dale Qué buena onda, chabón, cómo está el chabón este acá Está bueno igual el operador para usar En movimiento El movimiento El movimiento El cosa ya lo tiene, gurú Vamos, el que está en la montaña solo Sí, sí La semana que viene lo vamos a tener Y yo no sé si le he comprado 60 horas he montado Te voy a decir a Gonza, a ver si quieres Claro, preguntale a Gonza, a ver si te voy a decir Preguntale a alguien que... Porque él tiene mi cuenta como principal Ay, Dios Bueno, voy a llevar al chico del baño En movimiento Dale, dale Si, total es 4 minutos todavía Me encanta como dispara, boludo El control de retroceso que tiene esta arma, boludo, está bastante piola La Drago no es buenísima No, cómo está así ahora Porque la Drago no, nunca me gustó Pero tiene muy buen control a esta hora Por aquí, muévanse En movimiento A esta hora, a las 8 y media A las 9 Claro, a esta hora Si no, no, no funciona Es exclusiva Che, viste, Mati O sea, ya le habrás dado cuenta Pero tenés un nivel constante Sí, sí, es así Me di cuenta Por eso estoy yendo a buscar gente Igual ya termina Normalization Normalization No sé qué es la normalization Metí en podrio la normalization Esto, esto Lanzando una pistola Lanzando una pistola Pero no, 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 no Buena, Mati En movimiento Está terminado Ah, pero vos tenés coso ahora, ¿no? Bueno Viene gente Menos mal que lo puedo dejar caminando automático Porque si no Me va a echar ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, me re puteo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chabón! A mí que va a seguir apareciendo acá ¿El qué? Va a seguir apareciendo acá ¡Ah, sí! ¡Ah, pillo! Mati, prepárate ahora, ¿eh? Cuando empiece a bajar el tiempo Que falten 10 segundos, creo Preparate para... ¡Ahí viene vuelta! ¡Mati, cómo te doy la articulación! ¡El volumen! ¡Al máximo! ¡Ponero bien fuerte! Enemigo a entrar en el área A mí me subió todo el volumen igual, ¿eh? Al toque se sube Solo ¡No dispare! ¡Hay otro! ¡No lo puedo matar! ¡Ey! ¡Lo cayó a tiro, boludo! Yo también, ¿eh? Y apareció a raíz directamente Apareció directamente acá No cayó del cielo Pero... ¿Cómo podés seguir a caer tanto a ti No se murió? Yo también le pegué Sí Y no lo podíamos... Yo también, boludo No, yo lo... No le podíamos tirar Y... Y... A mí eso no tenía lápiz Porque yo le pegué Apareció de la nada ahí Y me lo vi ¡Viene un auto! ¡Venía! ¡Venía! ¿Y los cadáveres? Se les subió el viento Se revientan Se explotan todo ¡Objetivo detectado! ¡Bueve el perro arrepentido! Que saqué Un chaleco, boludo ¡Pillo! ¿Viste que El nombre de la ubicación Donde estás te aparece Y después se borra O sea, lo ves Y se borra Confidencial A 108... A 108... Kilómetros, boludo De... 108 metros Lo bajé 108 kilómetros Le mandó Sí, no Se nos fue De nada mierda, ¿no? De acá a Luján No, jejeje ¡Mierda! ¡Me dispara! Quiero un motil de dirigido ¡Mudrete! ¡Mudrete! ¡Ey! ¡Ah, mirá el celular! ¡El movimiento! ¡Ah, Dios mío! ¡Me está disparado! ¡Ah, no! ¡Qué, boludo! ¡Me maté yo solo! ¡Ah, no! ¡Mi arma quedó en el suelo! ¡Caboom! ¡Me está contando Rodri, una boluda, ¿no? Pero... El cunabuelo... ¡Conocante explosivo! ¡Ascensión! Saben por qué, ¿no? ¡Siete! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ya cerró Messi! ¡Dos! 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 ¡Seis! ¡Siete! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Cero! ¡Cero! Che, si no llegas al estadio, ¿qué pasará algo? No, nada, ¿no? Es mentira, o sea, te lo ponen igual el traidor. ¿Entiendes lo que está pasando alrededor? Estás en un estado de guerra. Y tienes un poco precioso tiempo para salvarse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidamos acá nomás! ¡Vamos! ¡700 metros! ¡Ah! ¡Hoy corrí por la misma zona! Todo por acá tuve que correr hoy también. ¿Todo diferente? ¿Nos mandaste? ¡Ataxi nos mandaron a lo más enorme! Es un proceso lentamente, que llamamos activen medidas. El primer paso es demoralización. Tiene que de 15 a 20 años para demoralizar medidas. ¡Ah, no! Ahí se lo mando lejos. El siguiente paso es destabilización. Lo que importa son los esenciales. Economía, relaciones y sistemas de defensa. El siguiente paso es crisis. ¡Adi! 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 ¡Gato los! ¡Fachón, tú! ¡Adi! ¡Vamos! ¡Adi! 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 Esta guerra fue una farsa. Años de sangre solo para activar una guerra secreta planeada por décadas. Amigos compatriotas, un conflicto nuclear puede ser el fin. Queremos lograr un mundo más pacífico. Hace cinco días recibimos información de que el agente soviético Perseus está aquí. Si es así, algo grande está por suceder. Algo que podría cambiar el equilibrio de la guerra fría. ¡Vamos por esta mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adentro! Señor presidente, ¿la amenaza es real? Sí, señor. Eso creemos. Denle al señor Adler lo que necesite. Sé que no nos fallará. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!